Even though this is not a perfect bill, at least moves us in the right direction. Dos años han pasado ya de esas palabras. Pero ¿cuál es esa dirección correcta que indica la ley promesa? ¿Quiénes son los más afectados? Todas estas preguntas las contestamos en un junte histórico de medios. Detrás de la promesa, este jueves a las 5 y 55 de la tarde, por sus canales 2, 4 y 11, en sus plataformas digitales, en elbocero.com y en di.com. ¡Gracias!